¿Qué es el partido de la ciudad de San Aguayla? Sabiendo la jerarquía del rival, de la historia, y bueno, pudimos hacer un partido de igual a igual. ¿Qué fue lo mejor del equipo hoy para usted? Animarse a jugar. Nosotros teníamos dos planteos, de los cuales no teníamos duda que teníamos que venir a hacer nuestro juego. Por eso apostamos a Ponce, a Zurita, a Serna, a Pando, a Nicolini, que son jugadores de buen pie. La otra era poner jugadores defensivos, esperarlo en una zona cerca del área. Y sin embargo, le jugamos de igual a igual porque sabíamos que ante una línea de tres, con la distancia que tiene este campo de juego, de noche, con Rocío, con un partido rápido, dinámico, podíamos lastimarlo. Y bueno, generamos cinco o seis situaciones claras de gol. Hicimos, me parece, un muy lindo gol como el primero. Y bueno, se nos estaba escapando en algún momento el partido, propio del empuje de ellos, de la velocidad, con dos penales que la verdad no los puedo analizar porque estamos acá a 70 metros del área que fueron los penales. Pero lo fuimos a buscar de todas maneras, con mucha fe, con mucha energía, lo pudimos empatar. Y bueno, después los penales lo que se vio, no estuvimos tan finos como esperábamos, pero bueno, el rival tuvo menos fino y nos pudimos llevar a este triunfo. Y la zoom, un partidazo del arquero, ¿no? Que en los dos penales durante los 90 estuvo ahí para atajarlos y también en la definición una figura del encuentro. Sí, yo creo que en siete penales, ¿no? Siete penales en contra, ocho. Creo que tocó cinco de ocho, una cosa increíble. Así que ayer estuvimos practicando, tiene esa virtud de ser rápido de pierna y reaccionar rápido. Así que espera hasta el último al rival. Pero bueno, un poco, ya te digo, la contra de esto que no estuvimos tan precisos como sí practicamos en los penales y pusimos en riesgo una clasificación que podía haber sido más segura. El próximo rival será otro equipo de Liga 2, Unión Comercio. Sí, fue la primera fecha en Liga 2, ya nos enfrentamos. Terminamos empatados en dos. Fue un partido también difícil. Tienen jugadores que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos, una base, lo cual no nos pasa a nosotros porque tenemos 32 jugadores nuevos. El único que quedó del año pasado fue Zurita. Y bueno, ahí estamos en ese camino de desarmar un buen plantel y armar un buen equipo. Así que esperemos estar a la altura y bueno, uno de los dos equipos de Liga 2 va a dar otro pasito más.